AFAR es la federación norteamericana que estudia el proceso de envejecimiento. Ellos han convocado a un grupo de científicos para investigar cuáles son las causas que permiten a una persona sobrepasar los 100 años de edad y se han centrado en el sistema inmunológico. ¿Qué tiene de particular el sistema inmunológico de la gente longeva? Bueno, una gran parte de este estudio se ha llevado a cabo en una isla de Japón que se llama Okinawa. ¿Y por qué? Porque ahí hay más de 400 personas que sobrepasan los 100 años de edad. Vamos a ver cuáles son las conclusiones de este estudio, cuáles son las razones por las cuales algunas personas pueden vivir bastante más años que otras. A lo largo de la historia, muchos científicos y médicos han buscado el elixir de la eterna juventud. Pero hasta ahora, todos los intentos han fracasado. Recientemente, investigadores de la Federación Americana para la Investigación del Envejecimiento, AFAR, consiguieron en que el secreto estaría en comprender qué tienen de especial la biología de los humanos que viven más de 100 años, muchos de los cuales podrían tener mutaciones genéticas inusuales que prolongan su vida. Conocer el manejo de las mutaciones ayudará a que el envejecimiento humano pueda ser dirigido, que podamos extender los periodos de buena salud de las personas y a quienes podemos extenderlo. Son varios los procesos biológicos vinculados al envejecimiento de las personas, como el suministro de las células madre y la comunicación entre las células. Estos actúan para mantenernos saludables en la primera parte de nuestras vidas. Cuando llegamos a una edad adulta, comienzan a fallar y empiezan los problemas. El tiempo desde la primera patología hasta la segunda patología es muy ajustado. Es de 18 a 24 meses, por lo que cualquier compuesto que ayude a retrasar el proceso de envejecimiento o mejorar los mecanismos de salud podrá prolongar el tiempo de la primera enfermedad y la segunda enfermedad. Según los estudios, las personas en sus primeros años de vida sufren distintas enfermedades que son combatidas y vencidas por nuestro sistema inmune. Este a su vez genera diversas mutaciones genéticas que son transferidas a sus descendientes. Así sus hijos o nietos podrían evitar contraer esas enfermedades y alcanzar niveles de longevidad sorprendentes. Imaginemos que el mismo cambio... Estos cambios genéticos lo que provocan es que al llegar a una edad adulta tienes un menor riesgo de contraer una enfermedad cardiovascular. Alzheimer, Parkinson u otras. Como ven, esto ocurre por la selección natural y la selección natural te dice has triunfado. Tú ya has tenido cuatro hijos. Tú, o sea, has triunfado. Gerard Montaner trabaja en el Instituto de Biología Evolutiva IBD España. Junto a un grupo de investigadores internacionales, ha logrado descubrir más de 2.000 genes vinculados a la longevidad humana, tras compararlos con 57 especies de mamíferos. Los resultados fueron publicados en la revista científica Molecular Biology and Evolution y revela que una mayor estabilidad de las proteínas es un rasgo común en las especies más longevas. Cuando comparas genomas humanos, ve diferencias entre los genes que codifican pequeñas diferencias de longevidad entre personas. Pero la estructura genética tal vez se basa en mutaciones que se fijaron hace millones de años en nuestro linaje y que ahora ya todos tenemos incorporadas. Entre los genes identificados se encuentran los que participan en la reparación del ADN humano, la coagulación y las respuestas inflamatorias. Estos influyen directamente en la longevidad de las personas. Un trabajo que abre las puertas para desarrollar nuevas terapias y medicamentos para tratar enfermedades relacionadas con el envejecimiento. La esperanza de vida a principios del siglo XX en el mundo alcanzaba los 31 años. Para fines de siglo llegó a los 70 años. Para fines del siglo XXI, según una estimación conservadora, será de 82 años. Y a mediados de este siglo, las personas mayores de 65 años superarán el número a los jóvenes. Otro de los secretos es el estilo de vida. Okinawa en Japón es conocida como la tierra de los inmortales. Aquí residen más de 400 personas mayores de 100 años y se ha convertido en el centro mundial e investigación de la longevidad. Muchos creen que el secreto es su dieta saludable compuesta por tofu y pescado. Aunque se diga que tienes unos genes buenos, de larga vida, lo importante no son solo esos genes, sino cómo hacer para que esos genes que mantienen la longevidad estén activos. Y para eso, el ser feliz, el estar activo, la comunicación con las personas, el cantar, el oír música, hacer todas esas actividades, ayuda a que esos genes estén activos. Los japoneses tienen la esperanza de vida más alta del mundo, con un promedio de 83 años. Una de las zonas en Europa con mayor concentración de personas centenarias es en Montchilopsi, un pequeño pueblo búlgaro ubicado en los montes Rodope, muy cerca a Grecia. Aquí tenemos muy buena salud porque comemos mucho yogur. No sobreviviríamos sin yogur, ya sea de leche de vaca, de oveja o de cabra. Necesito la leche y el yogur, por eso he vivido tantos años. Estoyan Shurekov tiene 94 años. Él es uno de los 400 adultos mayores del pueblo, que tiene una población de solo 1.456 habitantes. La mayoría está dedicado a la canadería. Nuestro secreto es muy sencillo. Por un lado, los animales pastan libres en los prados de nuestras montañas. Por otro, tenemos una raza muy particular de vacas que dan menos leche, pero de mucha más calidad, más rica en grasa. Solo en Bulgaria se consumen más de 400.000 toneladas de yogur por año. La esperanza de vida alcanza los 74 años, pero en Montchilopsi, rosa los 80. Otro de los países que ha alcanzado estándares de longevidad es Singapur, con un promedio de 83 años. Un milagro que ha ocurrido en las últimas dos décadas gracias a su sistema sanitario preventivo e instalaciones médicas avanzadas, junto a ello hábitos de vida saludables. Todo hace parecer que la comunidad científica podría resolver muy pronto lo que muchos denomina como el secreto de la eterna juventud.